Borás Incendio consume el comercio de una familia y se quedan sin sustento económico. El incendio al parecer fue provocado por la quema de pirotecnia. En un abrir y cerrar de ojos, el comercio de una familia salmantino ubicado en la colonia Constelación quedó por completo consumido tras un borás incendio. A pesar de que las causas oficiales del siniestro son aún desconocidas, vecinos aseguran que el incendio pudo ser provocado por la quema de pirotecnia durante los festejos de Navidad. La tarde del domingo, alrededor de las 2 de la tarde, a través de varios reportes al 911, se alertó sobre un incendio sobre un comercio de venta y reparación de neumáticos sobre la avenida Obregón en la colonia antes mencionada. En la zona se desplazó personal de protección civil, bomberos voluntarios de Salamanca y elementos de vialidad. Los tragaumos trabajan alrededor de una hora para sofocar el incendio. Afortunadamente, en la zona no se registraron personas lesionadas. El incendio terminó con el patrimonio de un comerciante salmantino, quien en el interior de un cuarto de la mina contaba con más de 100 neumáticos nuevos, herramientas diversas y maquinaria que se calcinó. Los vecinos de la zona argumentaron a los elementos de protección civil que la quema de pirotecnia fue la causa del percance. Cabe señalar que durante el día de Navidad, personal de bomberos ha tenido alrededor de 30 servicios, entre los cuales se registraron dos casos de incendio de vivienda y la mayoría de pastizales. Este año ha destacado la realización de una campaña contra la pirotecnia que el gobierno municipal ha generado durante los últimos días. En ella se destaca la importancia de no quemar pirotecnia para evitar precisamente este tipo de hechos. Se exhorta a no generar daños al medio ambiente, a no dañar a personas con discapacidad, a no afectar a los animales, pero sin embargo muchos salmantinos continúan realizando este tipo de prácticas que cada año dejan pérdidas significativas, como en este nuevo caso en el que se provocó un incendio que dejó sin trabajo a una familia. Con información y imágenes de Jesús Acosta y voz de Jorge Mora para El Salmantino y El Salmantino Radio.